Y en Belén había tanta gente que José y María no hallaron sitio para dormir. Por mucho que José buscó, no encontró ni una sencilla habitación. Faltaba poco para que el niño naciera y no tenían casa. Solo una cueva donde unos hombres guardaban sus animales. Y allí, como el más pobre de los hombres, nació el Hijo de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!